Regresamos con las noticias. En el municipio del Banco, en el Magdalena, un hombre que acababa de salir de la cárcel mató a una mujer porque ésta se negó a bailar con él. En el altercado murió otra persona. Minutos después, la comunidad tomó justicia con sus propias manos y linchó al presunto asesino. La celebración de un torneo de fútbol en el corregimiento de Puebloello del municipio del Banco Magdalena terminó en tragedia. Un sujeto asesinó a una mujer porque ella se negó a bailar con él. Un hermano de la mujer, al ver lo ocurrido, intervino y también fue asesinado. Al no resistir el rechazo de esta niña, procedió a agredirla y el hermano, al no permitir que su hermana fuera agredida, se mete a defenderla y esta persona, en un hecho de intolerancia, coge y le dispara tanto a la niña como al hermano. Saturnino Moya Reco, padre de los dos asesinados con el corazón destrozado por la muerte de sus hijos, narró lo ocurrido. El peligroso delincuente perteneciente a bandas criminales que delinquen en el sur de Magdalena, hacía pocos días que había quedado en libertad después de haber purgado una pena en prisión por diferentes delitos, y regresó a este municipio donde continuó con su actividad criminal. ¡Gracias! Gracias por ver el video.